¡Hola! Hoy les voy a mostrar todo lo que llevo en mi kit de maquillaje básico Super compacto en esta pequeña cartuchera Primero que nada les muestro acá todo lo que quiero colocar aquí adentro Y lo que voy a sacar Les cuento que esta necesaria en realidad es una cartuchera doble de emprendida Que les recomiendo muchísimo ese emprendimiento Después pasen a chusmear todas las cosas lindas que tiene Y bueno, acá está todo lo que tengo que depurar Y tengo que dejar definitivamente en mi kit Y después aprovecho y les muestro que es lo que llevo Primero puse mi bronzer, mi iluminador Un delineador de ojos que utilizo a veces y a veces no Mi máscara de pestañas es la que estoy utilizando actualmente Acá está mi base, también puse un corrector para iluminar Y un corrector que utilizo antes de la base para neutralizarme las ojeras Acá está un producto que utilizo para hacerme el contorno de la nariz Acá está un producto para labios, es un lip oil Acá tenemos una tinta de labios Acá tenemos otro labial que lo utilizo a veces de rubor también Acá tengo un labial rojo que no lo uso jamás en la vida Pero siempre tengo un rojo por las dudas Una pomada de cejas O un bálsamo labial Y también por último mi bruma fijadora con bellitos Para que me deje un efecto glowy en la piel Y bueno, acá está todo Me quedó un montón de espacio Después le puse más cosas Después se las mostraré Pero quiero que vean todo lo que calza en esta hermosa cartuchera doble Así que les recomiendo muchísimo la página emprendida Tanto para si son estudiantes como si quieren utilizar estos necesarios Como necesarios de maquillaje como hice yo Y bueno, les mando un beso enorme Y espero que les haya gustado este video